Apartamento de Selina Lo sé. ¡Vamos! Stay here, ok? Just don't move. Thank you, Selina. Don't thank me yet. Shit. You're lucky you were wearing that suit. You know that was stupid, right? What? Showing up at that train depot. Taking on their leader alone. Repeat after me, Bruce. I am not invincible. And painkillers do not solve the problem. You weren't gonna take them down on your own. They would have killed you. I'll be sure to keep that in mind. Suddenly so agreeable. I don't think you're getting very far with a shoulder like this. Yeah, great. You can stay here until morning. Not that I owe you anything. After the debate, I'd say we're even. Selina. It's fine. You can have the couch until morning. Then I'm done owing you favors. Probably best to lie low for now anyway. I don't want the children of Arkham finding this place. I had it handled, you know. With their leader. I had a plan. Really didn't need you swooping in and messing it up. I was just trying to help you, Selina. I didn't ask for your help. Well, I didn't ask for yours either, but here we are. Touche. That was gonna be my ticket out of here. One last job to get the goons off my back. So much for that. Thanks again, Bats. I'm sorry I messed things up for you back there. I know. I'm used to it anyway. There's no such thing as a fresh start. Aw, look who's back. Hey, little one. I don't think she likes you. Okay, she really doesn't like you. Yeah, well, you've got most of Gotham behind you on that. Well, not most. Maybe half. Just trying to be optimistic. Cut it out. This really hasn't been your week, has it? You think? I lost my company, my reputation, and I find out my father was... Just like everyone else. They've all got something to hide, Bruce. Every last one of them. Even the so-called good guys. There's always something just beneath the surface. I'm starting to see that for myself. Even you have your secrets. Those things you hide from the world. And won't let anyone else see. I don't have any secrets from you. You know, I have heard that a thousand times. But you might be the first to actually mean it. You're a good man, Bruce. But good men don't lie with thieves. I know what I am. No noble intentions. Just the thrill of breaking what they say can't be broken. Knowing there's no safe I can't crack. No fortress I can't infiltrate. Proving I can. That's not all you are. I think that's just what you want people to believe. You put a lot of faith in someone who doesn't deserve it. I've stolen from corrupt jerks like Hill, but... I've taken plenty from good people, too. For what? Some shiny new toys and a crappy apartment on the edge of town? A high is nice, but it wears off. Then you look around and see... Nothing. So you get back out there. Try and chase that feeling down. But it never amounts to anything, really. I think the place has... charm. Oh, what's charming about it? The leak in the ceiling or the dirty underwear on the floor? That's not what I meant. Whoa, 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 whoa. This is nice. Did you mean to say that out loud? Hoy. Hoy. Oh, pero mira nuestro... Bruce. Que se ha convertido en un macho alfa. Pelo en pecho. Bueno, no tiene mucho. Está depilado. Es un chico moderno. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado con el hombro. Cuidado con el hombro. Cuidado con el hombro. ¿Jugar con la gremallera? ¿Vamos? ¿De verdad va a ocurrir, tío? Es que me cuesta creerlo, la verdad Es como, ¿What? En serio, ¿estamos a punto de morir allí? Bombas y poderes raros Y de repente estoy en casa de ella Muy mal herido Y, bueno Pinchando La verdad, no creo que Bruce pensara que iba a ocurrir esto cuando Cuando estaba en medio de eso, ¿no? De la pelea Hola ¿Qué no? Bueno, eso significó algo para mí, Selena Yo pensé... Lo siento, pero eso no es lo que esto es Es mejor esta manera No piernas Hay bagas en el frío si estás hungry No necesito ir a salir en un esposo No necesito ir a la carne ¿Qué ha sucedido si... 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 Soy un adulto, Alfred. No tienes que mantener las tablas en mi 24-7. Bueno, cuando tu trabajo se trata de luchar mascarilla a las 2 de la mañana, entonces, sí, creo que lo hago. Siempre me preocupa el día que no te vayas, Bruce. Lo sé, Al. ¿Dónde estás, de nuevo? Yo, uh... Estuve en Salinas last night. Oh. Bueno, eso definitivamente lo explica. ¿Tienes algo que diga, Alfred? No te juro. Suena como tú. No me diría de eso. Cuando estás ahí, esto podría ser una buena oportunidad de aprender más sobre la señora Kyle. Después de todo, no sabemos nada de ella. Vámonos lo que puedes encontrar en la calle, si ella es confiante. Ella me dejó a la casa. No voy a ir a la casa en sus propiedades personales. Entiendo. Es solo una sugestión. En el menos, puedes encontrar esa caja de tus brazos. Sí. Eso puede ser más difícil de pensar. Ella no comparta tu amor de la organización. Sí, bueno, te veo en casa, Bruce. Ok. Tenemos muy fuertes magnéticos en estas cosas. Muy lento, pero... Podría usar algo así. Así. No es un buen lugar. Ahí estás. Espero que no se rompiera nada. Scarlet Pimpernel, Much Ado About Nothing, Patrarcha. No lo tomé como un romántico. ¿Qué es este? Oh, la Gita Govinda. Eso es... académico. Su cita come como una reina mientras ella está comiendo mal. ¿Listos de vacaciones? ¿O solo marcadas en nuestra lista de pruebas de burguería? Se ve bien para mí. Al menos nada crece. Al menos ella tiene las esenciales. No sé si eso es una buena idea. Como PROVEDE, no sabía que me salga de necesidad. Otra vez que me paró el agua. Generalmente, el agua está en el agua que vayamos. El agua está en el agua. O sea, la quema del agua. No sé si eso es una buena idea. Solo por un minuto, realmente necesito hablar contigo. Si quieres ir, voy. Pero tengo que salir. ¿Bruce? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? No, no necesito dormir. ¿Bruce? Dime qué está pasando. Solo vine a ver para mirar. ¿Qué? ¿Con tus pantallas? ¡No! ¡No me toques! Yo pensaba que llegaría aquí y... ¡No me toques! ¡Nos, Dios mío! Yo debería saber, debería saber que tú haces esto para mí. Estabas solo me usando, ¿verdad? ¡Bos de ustedes! No importa lo que nadie le ha. Yo debería haber venido. Nada de esto es sobre ti, Harvey. ¿Estás así? ¿Estás haciendo esto? Sí, estás. Esto no tiene nada que ver con ti. Él... no podrá proteger ti. Y no necesito él. Solo... ¡Suscríbete aquí, Harvey! ¿Qué pasa cuando los hijos de Arkham vienen por él? ¿Crees que no te vas a caer en la cruz? ¡Están llegando por todos de nosotros! Él no puede detenerlos. ¡Y ni siquiera puede que tú! Yo puedo ir por lo que mi padre hizo, pero no voy a llevarla conmigo. Ella va a ser bien. Ah, es divertido. Pensando que tienes una decisión. Pensando que puedes salvar a la gente alrededor de ti. Pensando que puedes hacer lo que Harvey no puede hacer. Lo siento. ¿Qué pasa con ti? Hasta ahora, Harvey se ha caído mal. Él se ha miedo. Siempre dependiendo a todos los demás para salvarle. Como un niño. ¡No se ha caído! ¡No se ha caído! estos son tus amigos no van a ayudarte harvey bien, ahora tienes dos segundos o qué harvey no serás puchado no, no, él va a dar la pena todos los que pensaban que podían hurtle y saldrá con eso comienzo con tú ambos de ustedes tú vas a pegar eso am I sí, tú estás esto no es tú, simplemente calm down shut up oh mi Jesús, harvey claro, tienes que tener cuidado no sabemos si no no, no, no Stuff ellos también мед bottom por una manera o la otra la herramienta ¿qué no? si vamos a cambiarlo no, 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 no no, lo realmente no Selena, parece que eres la primera Siempre está en el medio de las cosas Quédense de mi La llamada ya ha sido realizada Harvey No, no quiero hurtarte Esto no es... ¡Llevan sus cuchillas en ti! Harvey, pon el cuchillo ¡Selena! Se va a hurtar a alguien Sabes que podemos sacarlo ¿Has perdido tu mente? No ¡Harvey! Necesitas calmarse ¿Qué estás haciendo? Ahora regresamos Ahora regresamos ¿Qué? 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 Yo no entorno ¡Muy bien! ¿Qué es eso? Me supongo anunciar mi resignación en un evento de presa hoy. De alguna manera intentaré parecer feliz que Oswald Cobblepot está tomando mi trabajo. Parece una oportunidad. ¿Cómo lo dices? Ellos te sacaron de tu propia compañía. Tienes toda esta información que podrían traerlos, y ellos te mandan un mic live. Así que usa. Uff, es jugársela demasiado, ¿no? Necesito asegurar a todos sobre los hijos de Arkham. Tienen grandes planes para Gotham. Espero que escucharan. Deberías ir. Tengo algunas cosas para hacer. El oficio todavía está. Suena mejor y mejor al momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!